Pero el saber que tu familia no cree en ti, bárbaros. Los contratiempos entre los Rivera ya dejó marcas que podrán tardar muchísimo en sanar. Precisamente esto le está ocurriendo a Rosy Rivera. La hermana de la conocida mariposa de barrio, Jenny Rivera, finalmente rompió el silencio e insistió que ella es inocente. Después de que se ha dicho por todas partes que seguramente ella se llevó un dinero que le pertenecía a Jenny. Y te pones a pensar, ¿Quién más no cree en mí? Y tu mente empieza a rodar. En medio del llanto a través de un video, Rosy manifestó que siente muy feo que la gente no crea en ella. Que ella definitivamente no tocó ni un solo centavo de la empresa de su hermana. Además, ella confesó que por la calle ha encontrado a gente que la señala de ser responsable de que falte ese dinero. Pero el saber que tu familia no cree en ti, bárbaros. Todo este contratiempo inició después de que en junio pasado se dio a conocer que una investigación realizada a la empresa de Jenny Rivera Enterprises derivó en la ruptura de los hijos de Jenny Rivera con sus tíos y su abuela, la señora Doña Rosa Saavedra. Quien hasta este momento asegura que su hija es inocente. Vale la pena mencionar que desde un primer momento, Rosy se dijo inocente. Ella se manifestó respecto al dinero de Jenny, asegurando que ella no teme dar cuentas de nada. Bien dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Rosy le vio el lado positivo a este asunto asegurando que esa auditoría incluso le podía beneficiar. El video subido por su otro hermano, Juan Rivera, nos muestra a Rosy hablando frente a los miembros de su familia, contando que este año 2021 la ha enseñado demasiado. Ella se dio cuenta que hay muchísimas personas de su propia familia que ya ni siquiera la siguen. Ella comentó que solamente había pensado que había perdido los hijos de Jenny, pero ahora se da cuenta que perdió muchísimo más. Entre lágrimas, Rosy le dijo a los miembros de su familia que si ellos deseaban hacer alguna explicación o aclarar algo, ella lo entendería. Ella únicamente le quería agradecer a esas personas que a pesar de todo seguían a su lado. De igual manera, Rosy le pidió a su familia que rezaran mucho por ella. Rosy dio a conocer que ella tiene mucho sentimiento y ya no quiere salir de su casa. Rosy comentó que en ese momento obvio no les dijo nada, que ella no tenía por qué aclarar algo. Únicamente le quiso agradecer a las personas que están cerca de ella, asegurando que sentía mucho que su familia se haya dividido por responsabilidad de ella. Entre lágrimas, con sus propias palabras, Rosy también mencionó Quiero a mi familia de vuelta y no creo que vuelva. Lo lamento mucho de verdad. Nunca le vas a poder callar la boca a toda la gente que dice tonterías. Tras escucharla muy atentamente, su papá, Don Pedro Rivera, le quiso dar algunos consejos. Muy orgulloso de su hija, podemos ver que Don Pedro está grabándola, notando cómo está llorando. Y por esta razón le quiso dar un consejo, el cual seguramente Rosy tendrá para toda su vida. Y tú sabes que no te debes sentir mal, la gente siempre va a decir tonterías. Don Pedro añadió que esas personas que estaban en esa reunión ahí mismo, son los que siempre estarán con ella y que con ellos debería de estar feliz. Deja de sufrir porque la que se va a molar eres tú, tú tienes que estar bien, tienes que estar bella. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.